El sorteo del mismo, vamos a mostrar ahí para la cámara que están todos los números. Pusimos los cuatro últimos números de cada uno de los DNI que participan, para obviamente no generar ningún tipo de controversia. Hay algunos que los remarcamos con SMS al final, porque en vez de entrar por WhatsApp, entraron por SMS, que dijimos está permitido. Y allí están todos los que han participado. Acá ponemos, ¿no? Dicen, ¿un número de premio? ¿Cuánto vamos a poner? Un premio, que es un solo ganador. Allí. Bueno, vamos a sortear entonces. Dice, dice, acá está. Ahora, tenemos el número. ¿Lo tiramos el número ahora o esperamos? Ahí está el número, ya está certificado. Los últimos cuatro. Tiramos los últimos cuatro números del teléfono. El teléfono termina en 8074. ¡Ay, Dios!